Durante el 2020, el 31% de los comerciantes de Bogotá y Cundinamarca cerraron. La pandemia generó que más de 58 mil locales tuvieran que bajar sus rejas y muchas viviendas quedaran vacías. Frente a esta realidad, sabemos que detrás de cada letrero hay familias, proyectos y sueños que merecen seguir avanzando. Fue así, y con el firme propósito de seguir mejorando la calidad de vida de todos los clientes, el Banco Caja Social creó una serie de alivios y medidas de acompañamiento que ayudaron a las personas cuando más lo necesitaban. No se vende, no se arrienda. Una idea inspirada en los típicos y fríos avisos de se arrienda y o se vende. Pero esta vez, da un mensaje esperanzador para todos. Creamos avisos con mensajes como, no se vende porque el Banco Amigo me apoyó a pagar mi cuota hipotecaria. No se arrienda porque el Banco Amigo me tendría una mano para salvar mi negocio. No se vende porque recibió acompañamiento del Banco Caja Social durante la pandemia. Y muchos más inspirados en los mensajes que nuestros clientes nos compartieron en redes sociales. La fachada de los locales y apartamentos de muchos de nuestros clientes se convirtieron en la voz del Banco, demostrándole a Colombia que sí es posible salir adelante a pesar de las dificultades. Impactando así, no solo a quienes fueron beneficiados, sino también a aquellos que todavía están buscando un impulso para lograr sus proyectos, recordándoles que siempre contarán con un verdadero amigo, su Banco Amigo. Banco Caja Social, su Banco Amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.